El Parque Cailla es un patrimonio por título nacional, sin embargo, los isoseños que somos es de nosotros. Ha sido iniciativa, como decía, de todos los isoseños, en su momento, es una reserva para toda la familia o pueblo isoseño en este caso. Para nosotros, como dice don señor Marcelino, que es un cántaro, una tinaja en guaraní, que se está guardando ahí todo lo que está dentro de ese parque.